Sandoval, ahí busca la posición del número 9, hablamos de Carmona. El remate, gol, gol, gol de San Martín, lo hizo Javier Villaseca, remate con muchísima suerte, de afuera del área pasó entre las piernas del defensor, al arquero le picó antes, se metió por el segundo palo y ves, gol del chacarero, lo hizo Javier Villaseca. Cuando se ponía bastante tedioso relatar, me parece, Mauricio, este partido llega Javier Villaseca con un tiro que fue a las manos prácticamente del arquero y no pudo contener y esta pelota entró. A veces las individualidades son las que marcan la diferencia, Javier Villaseca es un hombre de individualidad dentro del Atlético Cruz San Martín, consiguió el primer tanto y abrió el marcador por parte del elenco albirrojo. Se vendrá al centro, Méndez le pegará esa pelota, recostado sobre el sector derecho. Le va a pegar Méndez, San Martín parado sobre el área grande. Va a dar la orden el juez. Allí está la orden, el centro al área, el cabezazo. Gol, 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 Juárez, Juárez lo hizo de cabeza, travesaño y adentro, necesitaba el empate y rápidamente a los nueve del segundo tiempo, Palmira igual a las acciones, uno a uno, Juárez lo hizo. Hay que felicitar a Juárez porque hizo el gol, pero sin lugar a dudas es un cambio estratégico. Andrada supo mover las piezas claves para que Palmira hoy pueda llegar al empate y consiga este uno a uno fundamental porque se le estaba escapando de las manos el partido. Sí, sobre todo el centro preciso que dio el jugador Méndez para Juárez. Fue justo el centro que le da la posibilidad del empate al equipo de San Martín.